Los chicos que pertenecen a otra cultura, a otro país, están muy lejos de su casa, de su familia, de su escuela, de sus amigos. Y bueno, ojalá que por este año podamos un poquito reemplazar esto que ellos van a tener muy lejos. Tratemos de que esta sea su nueva familia, junto con la familia que nos va a tener en su casa, acá en Paraná, que estos chicos sean sus nuevos amigos. Estamos acá para lo que ustedes necesiten. Para nosotros es una felicidad muy grande de tenerlos. Y seguramente vamos a aprender muchísimo con ustedes y también ustedes con nosotros. De eso se trata este intercambio con el lugar de estos chicos que vienen de tan lejos, que tienen otra costumbre, muy diferente a la nuestra. Bueno, sus compañeros están muy ansiosos, que estaban muy ansiosos de tenerlos acá. Hace mucho que nos estamos preparando para esto, sabemos que van a venir. Hoy están todos formados como nunca, muy ansiosos para conocerlos. Y bueno, esta va a ser su nueva casa. Y esperemos que sean también su nueva familia y su nueva familia de amigos. Muchísimas gracias por estar acá.